El 4 pendejo, na mame Yo quería el nivel 1 Ok, 1, 2, 3, 4 A 3 niveles del perrón Pero al menos no fue el 5 Que creo que podía tocar el 5 Na mame, ay bueno Es que creo que no es el peor, pero tampoco es el mejor O sea, de lejos Bueno, 310 mil de... eso es caca 600 de café, mucha gracia Otros 600 de café Y 1550 cartas Chingas a tu madre Otra tela 1550 cartas Es que yo quería el premio 1, güey, la diferencia es gigante La diferencia en lo que dan es gigante, güey Pero bueno O sea que ya es todo, güey 62, 62, güey, cuántas cartas, papi 62, 62 Puedo subir al Jibo 3-0 62, 62, 60 Puedo subir a Jape, güey, la bestia parda Tuki Ya es toda, güey Ya es toda, güey 600 de café así nomás Es que, men Es que, men Mira, a ver El premio De hecho fue el peor, güey Nah, me dio en el... Ah, no, fue uno por arriba del peor, pa El del 30% Fue el que me... Bueno, al menos no me tocó el más bajo, ¿sabes? Pero yo que... Mínimo uno del top 3, güey Mira lo mamalones que están Nah, me... Bueno, ya, ya fue Ya fue VIP Lo seguía bien Mira, a ver la diferencia A ver la diferencia El premio de nivel 1 Te daba 3,000 O sea, el doble, güey El doble El 2 te daba 2,000 1,200 de café Es que este ya te daba 800 Y 1,800, güey 300 más No me fue tan mal de todos modos 1,200, pa Pero es que fue la segunda peor, güey ¿Qué tengo en misiones, pa? A ver ¿Qué puedo mejorar, Aventona? No sé si... A ver, yo creo que es Haciendo la suma, güey De todo lo que llegué a conseguir Que, si no estoy mal Abrí dos sobres de 2,000, pa Con el pase ese, men Abrí dos sobres de 2,000 Ahorita me dieron otros 600, pa Chingos de cartas, men Ay, puedo mejorar aquí un montón ¿A qué nivel te subo, mi amor? Al 6, eh Cuidado con la bestia parda esta Que en todo el tiempo que lo he tenido, güey Nunca ha servido de nada De nada, güey Solamente sirve para que lo ignoren, güey O sea, yo lo juego Y la banda así de Ay, no lo veo Nunca le pegan, güey A menos que se lo vayan a quebrar Entonces sí le pegan Y es bastante fácil quebrártelo, eh Así que Es bueno Yo siento que es que es bien raro, güey Porque te da el sentimiento De que tú dices Es bueno, güey Pero dices ¿A poco te hayan servido? Y tú de Es bueno, güey Es bueno el jape Es bueno Bueno, si tuviera el nivel 15 Obviamente sería mucho mejor, ¿no? Porque como tiene mucha vida Para sus números De hecho, men La albóndiga No, gracias, señor Don Pase Gracias por tanto Perdóneme por tan poco No, men La albóndiga esta Que es basura, pa Este perro Bueno, lo voy a mejorar después, men Pero nada más por la Por los puntos de estrés, men ¿Sabes? Porque es una mierda O sea, bien gater El cacadrilo a veces lo juego, eh Y te voy a decir Como me encanta, men Que cuando juego el cacadrilo Me juegan a Cerberus Y le ponen en su madre a mi cacadrilo Está increíble Este Cerberus es inmortal, pa Cerberus es meta, güey Ya sé que ya lo dije ayer, pa Pero Cerberus es meta Ojo, ojo, ojo Jibo al Jibo al qué? Al 15 Jibo al 15, perro Le está pasando el del gas Gas imperial Tititititit Me maman Cómo pasa mentando Madre A ver Mi jibo ya pega 500 639 Yo creo Más o menos por ahí Si no hice mal el cálculo Me viento una partida Pues ya me voy a dormir Hablamos una repe Y aquí estamos Epic name Quien chingados Dio CTM A ver si se coló alguien así Alices Didi Dragon Hunter Jesuaje Kat Oigan Smiley Le revivió Lemon West También me acuerdo de ese güey Pensé que había muerto Oigan una partida Ya me dio hueva Vamos a ver una repe A ver si alguien está jugando Fobis Men ve esto Este pobre perro Que se llama Tutte22 Nivel 69 Que le tocó contra Lemon West Y yo creo que es su primera Ultra rara La que le tocó así Uy me toca así No sé si tú sabías Pero el primer sobre De 2000 Que abres A chingar la basura Ignoremosla Yo ya la saqué ayer El primer sobre de 2000 De café Que abres Siempre te va a dar Una ultra rara Lo dice la ciencia Lo dice Jesús ¿Sabes? Lo dijo así En las santas escrituras Ahí decía El primer sobre de 2000 De café Siempre te va a dar Una ultra rara Imagínate tú Que la primera ultra rara Que te den es la pinche Salchicha asquerosa Es un bad sushi Más caro Más perrón También Pero más caro Digo No hay nada más perrón En esta vida Que bad sushi Llevan un chingo De tiempo Diciendo que lo van a hacer Un rework Y no sé qué Se les olvida Se les olvida En su hipocresía Y su falsedad Nunca se acuerdan De hacer eso Ojo buena A ver cuánta ¿Por qué jugó Esa trampa? ¿Cuánta diferencia Hay entre los niveles De esos? 16 Y 12 11 Es mucha diferencia 17 Mucha diferencia La verdad Lo amenaza Con una trampa Por cierto Ojo Esa es otra ultra rara Esta es Bastante buena Pero Si viene con la albóndiga Esta se la quiebra De un chingadazo Y va a desperdiciar 3 pesos El tute Todo pendejo Ojo Y no fue Y no fue O sea Pudo haberse quebrado Y ya sacarle el valor A esta cosa Porque si con esta cosa Te quiebras este Ya para mí Ya le sacaste valor Pero no fue Puso trampas Porque a la larga Probablemente Que haya una trampa Y probablemente Pues Mame Mame La minita Esta Me dan mucho Me dan mucho asco Los fobis Ojo Ok Mi compa El don pendejo Ya perdió 3 pesos Nada más por estúpido Creo que hay gente Que merece perder Merece que los peguen No no es cierto Así hay gente Que merecen Que sasa Y saca la legendaria Chingadera Ay Ay Que nivel lo trae Nivel 5 2000 Eso si tiene Al perro de vida Pero que mal Habilidad Y que mal jugada También Como se te ocurre Jugar esa cosa Cuando solo hay Dos fobis Literalmente Esa es una cosa Que tienes que jugar Cuando el rival Ya puso todos sus fobis Todos son monstruos Para no le des espacio A poner robots Ahí si la veo Ahorita no la veo Es basura Va a poner una trampa Enfrente suyo Ah la puso hasta allá Y hubiera puesto Enfrente mía Directamente Esa cosa tiene Un chingo de vida Yo si fuera tute Se lo pondría en la jeta Se lo pondría en la jeta Preparado para explotar Detonaciones leves Miganlo todo estúpido El güey a fuerza Quiere maldecir Yo se lo hubiera puesto En la jeta Men Si vas a ponerle En la jeta Al zorro Men Ponle en la jeta Ponlo aquí Y ponla La albóndiga Ya pegada Ahí acaba de regalar El bicho Ay mi madre El bicho Este compa Como le gusta Regalar sus cosas Te lo juro Mira si lo hubiera dejado Pegada Men Ya podría ir a maldecir A alguien Pero no Por güey A chingar Que eso no era zombie Compa si no eres zombie Deberías ir al doctor Para traer un pinche tenedor Atravesado en la panza Que pedo O sea Y ahí ya se pone Para que le peguen 3000 de daño Men Y vuele por los aires Ídolo Ídolo mi compa El tutepa Tutte 22 Yo decía Ay le sacan nivel Pero no Si te mereces perder Por güey Por güey Por güey No tengo más declaraciones Que dar Que te estás turbo Si de por si No sirve güey De por si No sirve tu chingadera Men Y luego todavía La pones así Para que te la quiebren Pa' aquí de un juan Ni eso mira No puede ser No puede ser Nada No tenía No tenía chance No tenía chance Que la papa Digo la zanahoria esa O la salchicha güey Se me hace lo más inútil Del universo Se me hace lo más Ay ayer Estaba jugando Una asíncrona güey Mira aquí Suéltame perro Quiero que lo veas güey Estaba jugando Una asíncrona men Es que me jugaron El sapo ¿Dónde se ven güey? Me jugaron el sapo Pero para saber Cuál es güey Según yo Esa u No Esa u no fue Nt Es serio Fue el más Sapa Vortex Nebura Nebura Yo creo que fue esta Yo creo que es esta Del vortex Porque me jugaron el sapo Men Y no Esta no es Y se me hizo increíble Como te pone la minita Güey Y como pegan El sapo es muy god Si lo juegas bien Por cierto El rival con el que estaba jugando No lo jugó bien Lo jugó con el culo Swap y disc Ah estoy jugando con Swap y disc Me van a follar No está mi partida Por ningún lado Perro No está mi No será esta de acá No Swap y disc No 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 Bueno Creo que es esta Creo que es esta Solitary Que según yo El mapa era medio No El mapa es este El mapa es este Pero no sé si es este güey Yo ya rellenando Nada más por hueva güey De no jugar ahorita Mira ahí Mi poderosísimo Jape güey Listo para la guerra Si si es esta partida Mira ahí me jugó El sapo güey Has visto como se lame Su propio ojo Está enfermo Y yo aquí no le tenía miedo Al éxito Porque dije Ok Si viene y me pega una bombita Va a quedar en rango Del jibo Le pego dos veces A su sapo Y lo mando con diosito Acá no sé qué pasó No importa Ah pues yo jugué No sé qué pasó Soy genial Subió esto Esa no me la esperaba Sacó esta cosa Uas Rompió pared Movió esto Puso en su mente Esto era bueno De hecho si parecía buena Excepto porque tengo La manita aquí güey Si no hubiera tenido La manita aquí Si hubiera sido Una buena jugada Mira, 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 mira Don chingón De tonazapos Pa Watcha lo que hizo aquí Sa Potencia Loquito de las moscas Men Le di una escupida Le di otra escupida Pa Ya son 1800 de daño Llegué con esto Y bailo Por cierto ¿Qué nivel estaba güey? Ahora que lo veo Cayó muy fácil ¿Qué nivel era? 11 Bueno Ya podemos decir Que me pasé de lanza No creo Mira, si no hubiera sido así Hubiera llevado a este Lo hubiera puesto aquí Y le pegaba Total que Pues vale 7 Pa Tal vez hubiera estado bien No sé Y ahí mi compa detonó Y quedó vivo güey Y quedó vivo Pa Aunque esa cosa mete 1300 Pa Y en área O sea Soy increíble Y ahí me lo quebraron Pa Creo que ahí retrocedí Fue una jugada buena No sé por qué Pero me sentí muy orgulloso De haberme quebrado el sapo ¿Sabes? Así es De nada Gracias Tengo 10.000 de agüita Pa Ahorranding Nunca había ahorrado Se siente bien Hay deseos güey Tengo 10.000 de agüita